Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Unite. En esta ocasión vamos a estar con Fallings. Hace tiempo que no lo traigo concretamente desde la salida y os traigo actualmente la build que mejor win ratio tiene. Cabeza Hierro, junto con la forma esta de la falange imperial o como se llame. Junto a Velocidad X es la mejor combinación actualmente para Fallings, para ganar partidas, aunque el resto de combinaciones están bastante, bastante bien de win ratio, así que prácticamente podéis jugar este bicho como queráis. fuerte like al vídeo, cualquier cosita sobre Fallings en los comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas erikas. Pro vídeo espectador. Ahora voy a comprarme este bicho en esta cuenta, en la segunda, ya sí que lo tengo ya. Y voy a probar el... voy a probar la build que he visto que más partidas está ganando. ¿Qué tal? ¡Vámonos! ¿Qué tal mi Willy? ¿Cómo ha ido el día? Espero que bien. Bueno, voy a darle un follow al bueno de Willy, que hace directo de Pokémon Unite también. Y que más agradable no puede ser. Bueno, vamos. ¡Uy, lo que pego tú! ¡No! ¡Pake! Un poco manco, pero es buena... es buen chaval. Sí, es lo que tiene. No se puede tener todo. A mí, por ejemplo, me odia todo el mundo. Y soy manco. O sea, imagínate. También ese Willy es buen chaval. Y cae bien a la gente. Yo caigo mal y encima soy malo a la gente, ¿sabes? ¡Qué jodido! No sé por qué esto lo vamos a perder. No sé por qué esto me da aquí. Pero este tío cuando tiene Power Spike. ¿Y Power Spike cuando es? En el minuto 70. No se supone que pego un montón. A ver, lo bueno es que puedo baitearle cosas a él. Lo malo es que le pongo todo el escudo. Lo bueno es que le puedo baitear cosas. Bueno, las rotaciones de mi equipo nulas, ¿no? Estoy intentando ayudar a la pobre Gardevoir. Vale, no pasa nada. Vamos a saltar encima. Ah, es que es tuneo, claro. Es que es tuneo. No había caído en eso. No se supone que le pongo todo el escudo. ¡Vamos! No me gusta. ¡Vamos! 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 Guau, el combo ese está guapo, ¿eh? El combo ese está muy guapo Lo que pasa es que, claro Me conté a que flipas el pendejo El pendejillo este me conté a que flipas Marcha a cenar máquina, dale Willy, que aproveche Muchas gracias por la risita Y que aproveche la cenita Vamos a buscar Miguel Y que ahora mismo me noto pochete Bueno, creo que es porque estoy contra él Yo creo que en ese tío no me tengo que pegar en ningún momento Vamos a ver si me llevado de abajo ¿Qué es el combo? ¿Qué es el combo? Qué pesadilla, ¿eh? Con algún Pokémon que sea decente Por 14.000 Vamos, por 14.000 Te puedes comprar cualquier Pokémon Yo me compraría Si estás yo en 3 o 2 Yo creo que es mejor Es que este Poké va con Blizzies Y no me lo estaría comiendo Porque está con la Blizzies No me lo estaría comiendo con patatas No sé, yo creo que es mejor ¿Cómo vas con la Oriva? Pues es el primer Kame Probando es parida Así que Voy a intentar ir a por Con la Blizzies Llevo pesas Llevo pesas Guardia resonante Guardia resonante Y quinta fuerte Quinta fuerte Perdón ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Anda, ven Yo reviento Pero además que estoy jugando en línea Súper punteado Porque el Metagross Quinta que flipas Con los escudos Y me pega esto Pues el combo es ese Entras con cabeza de hierro Bastión Y después Está roto eso Bombito Bueno, a ver Roto no está Pero que está Está gracioso Mirad, mirad Lo voy a hacer, ¿vale? Aguanto una mierda ¿Pero por qué aguanto tan poco? Level Ahora va al level Level 13 Dios Ah, no es que aguante poco Es que El bastión final Es la habilidad Esta Esta habilidad Se llama así Bastión final Obviamente me falta Me falta mejorar Cuando tirar mis habilidades Necesita Qué pesada La chica Esa Buah Oh Oh, yo, yo Esto beautiful Madre mía Qué bonito Lo hicieron Papá Ha sido espectacular El combo Que me va a guardar Ha sido espectacular Chicos Buah Menudo uber Menudo uber Me he metido aquí Voy a quitarme esto Es que me gusta el combo Cabeza de hierro Bastión Y cabeza de hierro De nuevo Rectacional A por todas No, no, no Que no me ataque el ray Esto está roto Esto está roto Chicos Esto está fuerte Está fuertote Atención Vaya pedazos Vaya pedazos De cacota Estamos Vaya pedazos De cacota ¿Cuánto queda El stream? No sé No mucho La verdad Pero en el momento Estoy ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Bastión final Gana más Que mega cuerno? Sí Lo que Lo que más Win Ratio Tiene Actualmente Lo que más Win Ratio Tiene Actualmente Ahorro para Minikyu Lo que más Win Ratio Tiene actualmente Es esta combinación De ataques Con velocidad X ¿Vale? Luego puedes jugar El bastión Con Con el Mega cuerno Que no está mal Y luego tienes La otra habilidad La otra habilidad Con cabeza Que también Tiene un win ratio Positivo La que no pega Ni con cola Es el El mega cuerno Con la otra habilidad Con la de las copias Con la que vas soltando Las copias Ahí sí que no Vuelo Tiene un win ratio Que no está mal La otra habilidad Se no